Y allí veíamos el flash de visión 7, 14 grados 3 la temperatura, y 57, y justamente dentro de las cuestiones que se desgranaban allí en el flash, hablaban de la toma del Pellegrini. Están aquí dos profesores representando cada una de las posturas, Julio Bulacio, docente de Historia, secretario de Junto de la Asociación Gremial Docente de la UBA, bienvenido Julio, gracias por estar. Y por otra parte, Marcelo Creta, docente, delegado general de la Unión de Trabajadores de la Educación, de la UTC, profesor de... ¡Ay, se me perdió! Decímelo vos, de microemprendimientos, del taller de microemprendimientos. Para sintetizarlo de alguna manera, cada uno explicará su motivo, digamos que por una parte tenemos una postura a favor y una en contra. ¿Querés empezar vos, por favor? El porqué de estar en contra, si es que cabe el término, quizás querés argumentar un poco más. Sí, en esos términos. Nosotros, como la mayoría de los docentes del colegio, hemos planteado nuestra oposición a la toma del edificio público y al no ingreso de compañeros nuestros de trabajo, que en el fondo son las autoridades. Creemos que claramente no es el mecanismo de protesta que deben tener las instituciones públicas y los alumnos. Por eso no acompañamos. Creemos que sí hay un derecho a protesta, que sí se puede manifestar dentro de los derechos constitucionales, pero este no debe ser el mecanismo. Nosotros, hace un rato, venía para el estudio y escuchaba al Ministro de Educación de la Nación, con el cual comparto los posicionamientos que hacía una radio, diciendo que la construcción de la autoridad es permanente, pero claramente para que esto suceda es necesario que estén dentro de la institución y se puedan dialogar todos los puntos que están en conflicto. A ver, Julio, contemos un poquito en qué está el colegio en este momento. ¿Están tomando clases los chicos? ¿Están pudiendo dictar clases según tengo entendido? ¿En qué consiste esta toma? ¿Por qué se reclama? Contame un poquito cómo viene la mano. Claro. El punto es el siguiente, porque si no, no se entiende el conflicto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la causa del conflicto? Primero, fueron designadas autoridades por el Consejo Superior nuevamente contra la voluntad mayoritaria de la comunidad de la escuela. Nuestra escuela tuvo un proyecto educativo muy prestigioso, por cierto, sobre todo desde mediados de los 90, y en el 2007 pretendió ser desmontado. En ese momento fue la primer gran resistencia de la comunidad del Carlos Pellegrini, estudiantes, docentes, padres, madres, y finalmente entró esa autoridad que era Viegas, que es apoyada por el mismo sector político que está hoy defendiendo a Fornazari. Fornazari, recordemos que es el rector que está ahora con uso de licencia. Exacto, Mariana, sí, rápidamente entró en licencia. En ese contexto, en aquel momento, esa persona Viegas, para darnos una idea de qué estamos hablando, tuvo que irse de la escuela porque tuvo que venir Adolfo Pérez Esquivel a la institución porque preceptores habían golpeado a estudiantes dentro del Carlos Pellegrini. Vino Adolfo Pérez Esquivel, se tuvo que ir. Entró una nueva transición, nueva designación de autoridades. Es nombrado, otra vez, desde el proyecto que está en la antípoda de lo que le había dado tanto prestigio a nuestra institución, aparece esto. ¿Qué hacen estas instituciones? Son legalmente constituidas. El tema es la construcción de la legitimidad. ¿Qué pasa con esto? Primer acto de gobierno. Comienzan a designar profesores sin ningún tipo de selección académica y pedagógica. Entonces, expliquemos que el Pellegrini, tanto como el Buenos Aires, son colegios preuniversitarios, dependen de la Universidad de Buenos Aires, tienen un sistema en donde hay diferentes partes que pueden votar de acuerdo a la selección de las autoridades, ¿no? Para entender de dónde surge el conflicto. Esta cuestión, a lo que iba era, comienza una selección arbitraria, se pasa por encima de los directores de departamento que en definitiva somos, yo soy codirector de un departamento, los que podemos analizar, por ejemplo, cuáles son los antecedentes académicos de un profesor de historia, de matemática, etc. Pero rápidamente nuestro gremio se reúne con el rector Fornazari. Le dice, lo que está haciendo está en contra de la norma. ¿Cómo va a seleccionar a dedo poniendo a las personas porque les recomendaron sin hacer una selección académica y pedagógica? Esto va en contra. Fornazari lo acepta y firma un acta de compromiso donde dice, es cierto, retrotraigo las designaciones realizadas a dedos y a partir de ahora va a ser como tiene que ser en la institución. Acto seguido, eso es el 9 de marzo, este es el acta. 10 de marzo, entran esos profesores designados a dedos, desplazando a docentes con más de 10 años de antigüedad en la escuela y sale el conflicto. Es decir, piensen ustedes qué significa para una escuela que un rector de una escuela firme un compromiso, se reúna con 12 directores de departamento diciendo, es cierto, me equivoqué, bienvenido, uno se puede equivocar. Sí, sí. Y acto seguido ratificó todas esas designaciones que siguen hasta el día de hoy. Pero no se entiende, hay como una contradicción. No termino ahí, no termino ahí. Eso continúa. Tras cartón, designa el reglamento del Consejo de Escuela Resolutivo donde hay participación democrática, establece que para designar cualquier secretario o director de estudio debe pasar por el Consejo de Escuela Resolutivo. Designa a un director de estudios sin pasar previamente por el SER, violando nuevamente el reglamento de la escuela. Quiero terminar. Hay, salta el conflicto con los estudiantes. Los estudiantes van al conflicto. ¿Qué se compromete el rector? Dice que él va a garantizar que el centro de estudiantes tenga libertades, reconociendo que se las había cercenado. Acto seguido, que ningún estudiante le van a poner un uno por mala conducta, cosa que está establecida en el reglamento de convivencia de la escuela, que es una aberración. Es decir, rápidamente estas autoridades se han deslegitimado centralmente por actuar por fuera de la norma. Y es eso lo que genera el profundo conflicto del Carlos Pellegrino. Marcelo, yo te veía poner caras mientras escuchábamos el relato. Yo les pido a los dos que sean un poquito más sintéticos para poder entender y poder charlar un poco. En esencia, obviamente no coincido en todo lo que se planteó y la verdad no creo que sea real de ninguna manera porque hay un avance en lo que se planteó, que es la cuestión de fondo. Hay dos cuestiones de fondo en este conflicto para que lo entienda la sociedad. Fundamentalmente es el criterio que la Universidad de Buenos Aires durante años no ha llamado a la reglamentación de la carrera docente y de los concursos que es el método democrático realmente para el acceso de las carreras. Y el reglamento general de escuelas prevé concretamente que el nombramiento del personal es a través de las autoridades del colegio. O sea, las autoridades actuaron de acuerdo a la norma vigente dentro del colegio. El problema no es de las autoridades ni del Pellegrini ni del Buenos Aires es de en esencia la universidad que no ha reglamentado su carrera y sus concursos como cualquier sistema educativo en las cuestiones... En la universidad hay concursos. Sí, pero no en los colegios. No está reglamentada la carrera docente y el reglamento de concursos para los docentes de escuelas medias. Que eso es lo que venimos reclamando desde el año 2007 como sindicato para que esto se lleve adelante. Y el otro punto, que no comparto con mi compañero Abulacio, es... Pero igual, disculpe, ¿usted está de acuerdo cómo se designaron a los profesores? Los profesores se han designado de acuerdo al reglamento de escuelas, que es el único reglamento vigente para poder nombrar profesores. No hay otro mecanismo de selección de docentes. El reglamento de escuelas... Bueno, pero si usted está... ¿Cómo puede estar de acuerdo si a la vez está reclamando que haya concursos? No, no. Lo que nosotros planteamos es a la universidad que reglamente el reglamento de concursos y el de carrera docente. Esto quedó pendiente del año 2007. Y el otro punto concreto, digamos, que no comparto con mi compañero, es claramente el tema de la legitimidad y de los docentes y de las autoridades. Hay un proceso democratizante a partir del 2007 donde se planteó que los consejos resolutivos de los colegios, que no existían, se crearan, y se pudiera votar a través de los tres claustros a las autoridades. Estos claustros votaron en el mes de diciembre por primera vez a autoridades que son del colegio después de 30 años de no tener autoridades docentes que hace 20, 30 años están en el colegio. Y esto fue por el voto mayoritario. O sea, hay una posición democrática que avanzó sobre estas autoridades y la mayoría de los docentes las han apoyado. Por partes, para que se comprenda. No es... A ver. Para seleccionar un profesor de historia, por caso, sería un absurdo que un rector, que por ahí es profesor de matemática, además puede hacer el análisis de la selección académica, pedagógica, pueda realizar la entrevista y decirle de acuerdo cuáles son los ejes estructurantes de ese programa. Eso es un absurdo. Lo que tiene el rector es el atributo del acto administrativo de firmar la designación del personal para que esta persona pueda cobrar. La selección académica y pedagógica, previamente a eso la hacían los directores de departamento, que por otro lado, esos directores de departamento eran votados por el claustro de profesores, es decir, eran exponentes de la democracia dentro de la institución. Punto uno. Por lo tanto, esto es una aberración que se haya designado a dedo. Doy un solo ejemplo. Un profesor recibido el 15 de febrero. 15 de febrero se recibió de profesor. Ningún antecedente académico. Nunca trabajó de profesor de historia. No tiene escrita una nota al respecto. Competía, se le había propuesto, para esa misma carga horaria, a una profesora licenciada, doctora en historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora del Carlos Pellegrini con más de 10 años de antigüedad en el Carlos Pellegrini. ¿A quién designó? Al que tenía 15 días de recibido. ¿Me puede decir qué criterio académico tiene eso? Punto uno. Punto dos. El tema del Consejo de Escuela Resolutivo. Lo componen 14 miembros. Nueve de esos miembros estaban en desacuerdo con la designación del rector Fornazari, no por su persona, sino porque encerraba el proyecto educativo de volver a la escuela de los peritos mercantiles. Pero no solo eso. Peritos mercantiles con el rasgo autoritario que ha caracterizado a la gestión de Viegas en su momento y que ha caracterizado a esta gestión que en tan poco tiempo salió hasta hacer macartismo contra los estudiantes, los profesores. ¿Qué es hacer macartismo? ¿Qué es hacer macartismo? Perseguir. Comenzar a perseguir y a estigmatizar. Imagínense qué significa para una institución educativa que este hombre que ahora es vicerrector de la institución comienza a decir que los estudiantes que hay detrás un partido político que los lleva a movilizarse, o hay adultos, piensen eso en una relación de aula. Ahora, trasladémoslo a una relación de aula donde el profesor se maneja con un prejuicio que si los estudiantes tienen determinada ideología van a actuar de tal o cual manera. Esto es un acabose, ya no estoy hablando de que este rector no puede... Me parece que, vuelvo a no compartir, eso no sucede dentro del colegio, o sea... Pero por ejemplo, en el caso concreto que habló de la profesora de Historia, ¿usted conoce el caso? Sí, no, y no comparto lo que está diciendo, eso no fue criterio de selección. A ver, porque hay... ¿Cuál fue el criterio? A ver, hago una pregunta. ¿Es cierto que había un docente recién recibido y un docente recién recibido? No, de ninguna manera. A ver, el planteo concreto es... Bueno. Acá hay una realidad concreta. Sin mentiras, por favor, ¿eh? Está mintiendo... Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no son ciertas las que está diciendo. No, que no son ciertas las que está diciendo. Hay una cuestión de fáctica. No, fáctica, totalmente quiero... Simonelli contra Bartoletti. El señor fue elegido por el rector Fornazari, el cual dice que no tiene legitimidad, como jefe de departamento, bajo el señor, como jefe de departamento de Historia, y el cual... No, 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 no fuiste votado. La profesora que fue votada se jubiló y el dedo que dice regirlo a estos docentes fue el mismo que lo eligió el señor. ¿Puedo contestar? Entonces, hay una cosa real acá, concreta. La primera vez, pero quiero ir al caso particular de los profesores de Historia, porque parece que ese es el desencadenante total en un colegio que tiene 5.000 horas cátedra, y estamos hablando de 30 horas cátedra que tuvieron que cubrir porque se jubilaron dos profesoras. Entonces, vamos a la cuestión de fondo. Acá esto es una mentira política que hay atrás otro trasfondo de no soportar que hubo democracia en el colegio y se eligieron las autoridades mediante el voto. Marcelo, una pregunta. Esta persona, pero quiero terminar con este concepto, esta persona en Historia, este rector y estas autoridades y las autoridades que salieron, dijeron por primera vez, porque acá está la cuestión de fondo de la legitimidad y por qué queremos cargar a los docentes y concurso. Por primera vez en la Historia, acá estaba el dedo de los jefes de Parlamento, no es un problema de criterio, nosotros estamos en contra del dedo de las autoridades, de los jefes de Parlamento, tiene que ver un concurso. ¿Y sabe cuál era el problema? Venían los jefes de Parlamento con un currículo y decían, este es el que va, porque nos parece, sin ningún criterio académico, porque a los jefes de Parlamento los votaban los mismos docentes, entonces si vos no lo votás, no lo podés seleccionar. Entonces, claramente, lo que nosotros decíamos, lo que se hizo en el colegio por primera vez, en un listado de antecedentes, cuando se presentaron primero los currículum, se incrementó la gente del colegio y después se cubrió la vacante con gente fuera del colegio. Pero eso también es una mejora, pero no es lo mejor, hay que ir al concurso. Entonces, bajo ese criterio fueron nombrados todos. Es que, a ver, Marcelo, lo que estaba diciendo Julio justamente es eso, o sea, destacar que ante dos personas con muy diferente currículum y con muy diferente experiencia en un colegio de excelencia como ese... ¿Pero eso no es lo que pasó? Bueno, fue o no fue... Yo quiero, a ver, porque si empezamos acusándonos de mentir, es complicado. No, creo que hay un elemento que es interesante en todo esto. El rector, el hombre está a cargo, Juárez Roca, hace horas, horas, ayer... ¿Quién es Juárez Roca, perdón? El vicerrector a cargo. El señor S dijo hace pocas horas... Señor S no, es un docente compañero tuyo, vos lo tratás ya como despectivamente. Sí, muy despectivamente. Voy a explicar por qué. Primer punto. Este señor dijo ayer, en esos programas de televisión que uno prefiere no mirar, decía que efectivamente el problema de la escuela es que los chicos están muy volcados a la militancia y a la política y no al estudio. Esa misma frase, pero la misma frase... Hay una película que se llama Flores de Septiembre, que narra la historia de los desaparecidos de nuestra escuela. En esa película, Chiapela, vicerrector durante la dictadura militar y profesor de la Escuela de Mecánica de la Armada, durante esa época, dijo exactamente lo mismo en el video. Yo creo que lo estoy marcando es el perfil ideológico, político y cultural de... Estoy hablando, y no quisiera que me interrumpas, estoy hablando de un perfil político, ideológico, cultural. ¿Qué es lo que explica el macartismo? ¿Y qué es lo que explica otra cosa? Explica por qué. Adolfo Pérez Esquivel, las madres de Plaza de Mayo, los hijos, están en el abrazo que hicimos al Pellegrini hace dos semanas, estuvieron con nosotros y estuvieron en contra de esas autoridades porque representan el autoritarismo y representan el despotismo. ¿Por qué digo el despotismo? Porque despotismo quiere decir actuar sin ley escrita. Todos nos recordamos, yo soy profesor de historia, a Murabi y hablamos, recordamos la ley del talión. Qué rigurosidad, dice uno. Sin embargo, uno tiene que decir, por lo menos existía una ley escrita que el poder tenía que someterse. Y esta gente está actuando sin ley, con absoluta discrecionalidad. Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedo pendiente? Uno de los motivos del conflicto o de los reclamos es el cambio de proyecto educativo que señalaba Julio. ¿Ustedes comparten que hay un cambio de proyecto educativo? No, 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 no hay ningún cambio de proyecto educativo. Nosotros creemos claramente que hay que profundizar el debate dentro del marco de... Pero esto es lo que señalan los padres, son los 800 padres que firmaron una carta que le entregaron a las autoridades de la UBA. Hay un grupo de padres que plantea o puede creer que hay un cambio de modelo educativo. El modelo educativo, yo para que se entienda y la sociedad entienda lo que es un proyecto educativo, porque si no parece que de un día para el otro, porque si es una autoridad se cambia todo lo que se hizo durante 100 años en un colegio, digamos, ¿no? Es lo que se define como currícula también. Entonces, esto lleva un debate interno, una discusión de todos los docentes del Consejo Superior. Eso no es. Los modelos educativos nuestros se han cambiado, por lo general en educación se cambian cada 10, 15 años, cuando cambian las leyes, cuando cambian los procesos educativos, y esto no ha pasado en la institución. Y no está en debate. Sí está en debate en el seno de los estudiantes, de los docentes, de la comunidad educativa, empezar a actualizar a la nueva ley nacional de educación que este gobierno llevó adelante, a esta currícula del colegio que quedó vetusta de alguna manera porque se adapta a la ley federal de educación que nefastamente el sistema neoliberal ha planteado en la Argentina. Yo no comparto lo que dice nuestro compañero, nosotros pertenecemos a una organización sindical que ha luchado contra la dictadura, que ha sufrido la mayor cantidad de muertos docentes durante el proceso militar, y quiero recalcar que el rector Fonazari fue echado por el vicerector Chapela porque hablaba con los alumnos en la época electoral y porque usaba barba. Digamos, esto hay que decirlo, entonces, porque si no se sectoriza diciendo que hay autores... De ninguna manera. Nosotros lo que queremos plantear es un proceso democrático. Y nuestro colegio hay que destacar algo, es uno de los colegios más democráticos de la Argentina, y de más participación política, y abogamos para que los chicos sigan teniendo con esto, porque yo vi programa de televisión en algo coincido, pidiendo sanciones y diciendo que se militaba en el colegio. Bueno, eso no lo dijo la autoridad ni lo dijeron los docentes, esto lo dijeron periodistas, digamos, de alguna manera, que quieren y sancionan a todo lo que es militares y protestas. Bueno, de hecho, hay amenazas de sanciones para los chicos, estaban circulando versiones que hablaban de las sanciones que iban a tomarse. No, lo que hay planteado es el reglamento de convivencia. Nosotros tenemos como toda norma, por eso repito lo que dijo hoy a la mañana el ministro de Educación, con el cual coincido. En todo colegio hay normas de convivencia. Y hay un reglamento de convivencia y son necesarias porque los adolescentes tienen y necesitan límites, igual que los docentes y toda la sociedad. Ese reglamento de convivencia, concretamente, hay normas. Y el respeto a las normas es no trasgredirlas. Por eso no compartimos la toma. Hay un derecho a protesta, pero no la toma porque eso impide el derecho laboral del que ingresa y de todos los primeros. Para cerrar, chicos, porque tenemos que respeten mis normas. Las normas establecen el derecho de los estudiantes a organizarse, el derecho de los profesores. Y en este momento, profesores, docentes, estudiantes, estamos dictando una toma con dictado de clases y hemos resuelto políticamente que esta crisis institucional se tiene que resolver en una mesa de diálogo tripartita donde esta gente se vaya. Respecto al tema de las sanciones, digo una sola cosa. Las sanciones con las cuales están amenazando estas autoridades, a lo único que me recuerda es al 19 de diciembre de la Rúa declarando el estado de sitio. A ver, yo lo traigo acá a la charla básicamente para que no sean usadas determinadas cuestiones como amenaza para coartar la libertad de los chicos. Yo entiendo, yo estoy de acuerdo con que deben existir normas. Absolutamente de acuerdo. Todos tenemos, de hecho, cuando salimos, en cada lugar hay normas para respetar y si no, no podríamos funcionar todos. Para mañana hay una marcha. Mañana es muy probable que marchemos al Consejo Superior para exigirle a este Consejo Superior que quede por terminado el ciclo de esta gestión y se abra un proceso democrático nuevamente en el Carlos Pellegrini. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. La idea era que la gente entendiera un poco y brindar un espacio para un debate. Les agradezco a los dos el haberse prestado y el haber venido. Que se resuelva. Es un colegio que todos queremos mucho. No estemos al diálogo de la mejor manera. Absolutamente. Es historia de los argentinos. En el bloque que viene te vamos a mostrar por qué la UY no es solo para andar pabeando y jugando. La UY puede ayudar y muchísimo. Vas a ver un equipo de médicos, neurólogos, kinesiólogos, traumatólogos trabajando en rehabilitación con la famosa UY. Sí, la de los jueguitos ayuda y mucho. Ya venimos. No, 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 no.